Radio. Radar informativo. Porque juntos somos más. De lunes a viernes de nueve treinta AM a diez AM por el ciento tres punto cinco FM. El radar de la noticia. Con Raúl Castillo Cano. Radar informativo. Desde Papantla, la ciudad que perfume el mundo. Comienza aquí la información. El tema del día. Invitados especiales, deportes, servicio a la comunidad. El estado del tiempo de nuestra ciudad. Al aire. Radar informativo. Dirección y conducción. Raúl Castillo Cano. El respaldo del más selecto equipo de profesionales de la radio. Radar informativo. El radar de la noticia. Al aire. Señoras y señores, buenos días, tengan todos ustedes bienvenidas y bienvenidos a este espacio informativo de la mañana desde Papantla, Veracruz, hoy que es viernes treinta de junio, santo de marcial, y le comento también a usted que en esta mañana han transcurrido exactamente ciento ochenta y un días de este año dos mil veintitrés, faltan por transcurrir precisamente ciento ochenta y cuatro estamos viviendo la semana número veintiséis, y aquí estamos arrancando radar radar informativo desde Papantla, Veracruz, en este viernes rico y agradable, desde Cachiquín, aquí estamos. Nueve con cuarenta y nueve minutos, vamos a avanzar con información, un estudiante del CONALEP, no va a pesarse, recibe un galardón muy importante, y este reporte lo tiene a detalle Ernesto Márquez en esta mañana de información. Ernesto, te saludo, buenos días. ¿Qué tal Raúl? Muy buenos días, buenos días a todos los que nos escuchan, y a los que no, también. Pues para informarles que nuevamente jóvenes estudiantes papantecos, destacan al nivel nacional. El día de hoy, hablaremos de Ángela Olazarán Laureano, estudiante del CONALEP Manuel Máples Arce de Papantla, quien fue galardonada como la mejor estudiante mexicana del programa STEM. ¿Qué significa el programa STEM? Bueno, pues es una tendencia mundial, que promueve la enseñanza de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés, como pilares para el desarrollo sostenible y bienestar social. En fin, toda una gama de conocimientos que deben tener los galardonados, y que deben aplicar para bienestar de la sociedad en que vivimos. Pero escuchemos, a Ángela Olazarán Laureano, la mejor estudiante mexicana del programa STEM. Es la primera edición de esta categoría. Vimos proyectos increíbles, historias que también nos conmovieron muchísimo, muchísimo el corazón. Y la ganadora de esta edición del premio al talento STEM, en la categoría estudiantes, es Ángela Elena Olazarán de Veracruz. Bien, el día de hoy estamos con la alumna, Ángela Olazarán Laureano, ella es alumna del CONALEV Manuel Máples Arce, y pues, recientemente, el día de ayer, muy frasquisito, premio nacional al mejor estudiante en STEM. Ángela, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, yo soy Ángela Elena Olazarán Laureano, alumna de CONALEV Manuel Máples Arce, en Papanclá, Veracruz, y pues, soy ganadora de la primera edición del premio Talento STEM, National Student Prize México 2022. Bien, ¿y cómo llegaste a este premio? Pues, toda la postulación inició con una recopilación de mi trayectoria académica, de todos mis proyectos enfocados en un beneficio social, claramente empleando estas áreas de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Y pues, fue un proceso muy satisfactorio estar compitiendo con alumnos de educación medio superior y superior, ya algunos estudiando su carrera universitaria, también hubieron postulaciones de chicos muy jóvenes, y ahora sí era competir con 1,449 alumnos de un mismo nivel académico y enfocado a estas áreas. Y pues, fue un proceso de ir seleccionada en el top 50 de los mejores estudiantes, después en el top 10, después en el top 5, y pues el día de ayer haber obtenido un resultado muy satisfactorio para mí, pues me llena de orgullo. ¿Qué carrera es la que estás cruzando aquí en el CONALEV? Aquí en CONALEV estoy estudiando la carrera de informática, estoy en cuarto semestre, y pues claramente que esta carrera que pues está enfocada en estas áreas me ha estado ayudando muchísimo para crecer, pues en mis proyectos de innovación, en proyectos que estén enfocados pues en la ciencia, en la tecnología, que pues ahora sí son mis áreas más fuertes. ¿Y qué sigue después de este gran premio? ¿Puedo mirarlos? Pues soy embajadora ahora sí de Movimiento STEM como estudiante, y este es mi mayor rol que debo de estar cumpliendo pues durante los próximos años. ¿Pero a futuro qué es lo que piensas hacer? No, yo pienso pues estudiar ingeniería en desarrollo en software, muy enfocada igual en las áreas STEM, pero sin duda ser, trabajar en grandes empresas o hacer mi propia empresa, pues enfocada en estos proyectos de innovación y sobre todo aportar un beneficio a los jóvenes. Pues es lo que me estás explicando mucho, me lo repites mucho, es por el bien de la sociedad, es otra finalidad también, no nada más dedicarse a ser ingeniera, nada más a servir a unas empresas, sino también servir a la sociedad misma. Así es, servir a la sociedad, si tengo esa posibilidad, si tengo las herramientas de pues ayudar a mi comunidad, yo estoy dispuesta a hacerlo, porque sé que es algo que nos favorecería a todos. Bien, ¿qué les dices a los jóvenes de toda la región del Totonacapan? Yo le digo a todos los jóvenes que tomen esa decisión tan importante que va a ser un cambio total en su vida, que tomen la iniciativa de involucrarse en las áreas STEM que sin duda los van a ayudar en el futuro, y pues espero que con mi historia los motive, los inspire a seguir adelante, que esa brecha de género ya no exista y pues sobre todo pues darles una motivación de que pues sus sueños se pueden hacer realidad si ustedes se los proponen. Bien, ¿algo más que dices agregar? Que esta primera edición de estudiante no hubiera sido posible de verdad sin todo el apoyo de mi institución de Movimiento STEM, que fueron los primeros pues ahora sí en dar esta visualización a los estudiantes tan talentosos que hay en México, así como aliados pues que estuvieron muy atentos en ofrecer lo que son las becas, como es Fibra Educa, CEDAL, Cargill, Baki Foundation, Global Tech, Alliance, que de verdad pues estuvieron muy pendientes en todo este proceso para lograr hacer el premio posible en Estudiantes Talentosos de México. Bien, muchísimas gracias Angelita. Gracias. Pues, sin duda, un gran ejemplo a seguir, Ángela, la mejor estudiante mexicana del programa STEM, orgullosamente veracruzana, orgullosamente papanteca. Para radar informativo, desde el imperio del Totonacapan, informó Ernesto Márquez. Gracias Ernesto Márquez por el reporte en esta mañana de información, gracias por tu comentario.